Y continuamos hablando con Mika porque queremos saber todos los detalles de lo que fue el casamiento de Pampita y Roberto García Moritán. ¿Cómo estás, Mika? Hola, Gaby. Muy bien. ¿Qué tal el viernes? Y bueno, fue la noticia de todo el fin de semana porque fue una gran fiesta en el Palacio de San Susi de San Fernando. Y también, bueno, por empezar vamos a hablar un poquito del vestido de Pampita, que era muy lindo. Se lo hizo el diseñador Gabriel Lash, que es muy amigo de ella. Seguramente, según lo que yo tengo entendido, no sé qué opinarás vos, Gaby. Ella fue y dijo, yo quiero algo así. El tema fue que muchos la criticaron porque era muy parecido al vestido de Lea Michele. ¿La de Glee? Exactamente, la chica de Glee. Muy parecido, pero cuando te digo muy parecido es igual. Entonces muchos criticaron eso. Yo creo que muchas veces pasa eso, que uno ve algo y dice, yo quiero esto, y el diseñador Baite lo hace. Todos conocemos que Gabriel Lash tiene muchísimos años. Y mucho talento. Exactamente. Bueno, y por supuesto el momento más emocionante de la noche tuvo que ver con el momento donde dieron el sí, los novios. Ahí tenemos ese momento, vamos a compartirlo. Dale. En el nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio. Recordemos que ellos habían hecho la ceremonia civil dentro del Palacio San Susi. Bueno, ahí ya estamos viendo la fiesta. Estuvieron, según lo que pudimos saber nosotros, toda la noche bailando juntos los novios. Ahí la vemos a Pampita perreando con Roberto García Morita, que no lo veo tan ducho para el baile, pero bueno. Ella sí, ella estaba hermosa. Con esas... Para el momento del baile se sacó el rodete y el pelo suelto, se relajó. Pero no cambió el vestido en toda la noche. No cambió el vestido. Ahora se usa mucho como hacerle alguna modificación al vestido. Algunas también, como vos dices, lo cambian. En el caso de Pampita decidió cambiarse el peinado, sacarse por supuesto esta especie de... Un tocado. Un tocado, exactamente. Muy lindo con esas hojitas. Muy linda maquillada, por supuesto. Pampita también con su estilo natural. Ella tiene un estilo muy marcado y muy particular. Me sorprendió un poco que el vestido haya sido tan, digamos, voluptuoso, con tanta tela, porque me imaginé algo más lánguido, pero no. Claro, más al estilo de ella, ¿no? Claro. Que es a lo que nos tiene acostumbrados, en realidad. Así es, pero bueno, se animó a algo con muchísima tela. También un escote muy sexy, también. Bueno, y en un tono, no es exactamente blanco, pero es un tono... Bueno, hay muchísimos tonos de blanco. No sabría decirte cuál exactamente, pero un tono muy cercano al blanco. Sí, lo que sorprendió también fueron las damas de honor de negro. Así es, las damas de honor que fueron 30, sus amigas, que llegaron desde todos lados. No solo de Buenos Aires, sus amigas, las que conocemos, Barbie Simons, San Givalviani, sino también amigas chilenas, por ejemplo, que vinieron desde su paso, obviamente, por Chile de Pampita. Sus hijos también nacieron así. Y de negro, sí, tenés razón. Que también en algún caso se confundían con algunas de las demás invitadas, porque ir de negro a un casamiento es lo más normal del mundo. Lo típico. Por eso es que en realidad se usa elegir un color lavanda, que es un color que en general nadie va a ir de ese color. Pero bueno, Papita eligió eso, vas a saber por qué. Quizás para solucionarles un poco, o porque quizás las amigas preferían ese color y les queda lindo a todos. Bueno, ahí vemos imágenes de la boda, de la intimidad de la boda, las palabras que se dijeron. El lugar, impresionante. No, el lugar es bellísimo. Ahí lo vemos al pequeño, al más chiquitito de Pampita, Benicio, que fue el encargado de llevar los anillos. Tiernísimo, la verdad, los tres. Estaban los hijos de ambos. Los hijos de ambos y los tres de Pampita. Ahí lo vemos. Un amor a los tres con el smoking. Cancheritos con las zapas. Sí, no. Muy bien, hermoso. Muy linda, muy linda la ceremonia. Después, si quieren seguir el hashtag, les cuento en las redes sociales, por ejemplo, todavía pueden seguir viendo fotos y cosas y videos, porque el hashtag caro y robert es el que todos los invitados de la fiesta utilizaron. Entonces, si querés chusmear, te metés en el hashtag caro y robert y vas a ver un montón de detalles más, porque si no estaríamos todo. Y lo que subieron todos, porque también hubo un vivo por ahí en el medio. Y la perrita de la noche fue que ella habló de los celos, ¿no? Claro, bueno, creo que hay algo para mirar, ¿no? Dale, lo vemos. Lo tenemos, dale. Si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente. El amor es servicial. El amor no es envidioso. No hace alargo. Si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente. El amor es servicial. El amor no es envidioso. No hace alargo. Si no tengo amor, no me sirve para nada El amor es paciente, el amor es servicial El amor no es envidioso, no hace alarde Si no tengo amor, no me sirve para nada Y es una lectura que en general se lee en los casamientos Es lindo, tiene que ver por supuesto con el amor Si no tengo amor, no tengo nada Y es muy clásica de los casamientos A pesar de que ellos no hicieron una celebración religiosa Decidieron leer esta parte que tiene que ver con un pedacito de la Biblia También como para darle un cierre Y algo relacionado un poco también con la fe y con una bendición Así que ahí vemos también cuando llegaban Fue muy lindo Hermoso, hermoso La verdad que ese lugar es espectacular para eso Para un casamiento divino Y en muy poco tiempo lo organizaron de una manera increíble Quedó bellísimo Mirá que ni la verdad Sí, la verdad es que nada, nada En nada de tiempo Recordemos que fue Gran organización Sí, la verdad que sí Y no sé si habrá estado muy pendiente, papita De todos los detalles O realmente su wedding planner, la verdad que un 10 Porque lo que pudimos ver, espectacular Bueno, y el gran ausente, te digo, de la noche al final Entre idas y vueltas Que sí, que no Que va Que después de las 12 Que no Que lo llamó Roberto Que en realidad va con Guillermina O no Fue Marcelo Tinelli No, pero él le avisó Porque no iba Claro Bueno, el verdadero motivo Por si alguno en casa se lo perdió Tuvo que ver con el partido Que jugó River el sábado En Lima Que terminó perdiendo Lamentablemente contra el Flamengo La final de la Copa Libertadores Y Marcelo Tinelli estuvo ahí Estuvo en un evento especial Organizado por Conmebol Con, ahí vamos a ver algunas fotos Que está Marcelo Tinelli abajo En Lima Con periodistas argentinos Mariano Clos, Diego La Torre Demás Exjugadores Oscar Ruggeri Creo que anda por ahí Y disfrutar de la buena comida De Perú De Perú Ahí está disfrutando Claro Marcelo dijo Mejor me voy a Perú No nos trajo mucha suerte Marcelo Los hinchas de River Después vamos a charlarlo Con Marcelo Eso Sí, hay unos cuantos hinchas Que no tendrían que haber ido Para Sí, bueno Pero bueno Ahí la estuvo pasando muy bien Mirá que linda ubicación Pero estuvimos ahí Mica ¿Qué va a ser? Sí, estuvimos ahí Estuvimos a quita Eso es lo importante Vamos a ver Si no vamos a ver Si San Lorenzo juega una final de algo Vamos a ir a ver nosotras A ver si le traemos suerte o no a Marcelo Para devolver No me quiero meter en ese terrero Te digo Gracias Mica Un ratito seguimos charlando Vamos a continuar nosotros hablando De lunes